Las redes sociales nos atraviesan, también internet, y es parte de la vida cotidiana, ahora también nos atraviesan las diferentes violencias que aparecen a través de las redes sociales y a través, claro, de internet. Bueno, hay que definirlas, pero no solamente definirlas en términos de lo que significa, sino también definirlas en términos legales, porque bueno, también es posible o no, lo analizaremos, presentar alguna acción legal cuando somos víctimas de estos tipos diferentes de violencias. Y para analizar este tema, ya recibimos a Leila Aydar. ¿Cómo estás, Leila? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Y bien lo decías, la verdad que la violencia digital, empezamos a darnos cuenta como con todo tipo de violencia, son situaciones que uno a veces no se da cuenta que está siendo violentada y con el tiempo, analizando y pensando la situación, vamos descubriendo y poniéndole nombre a los tipos de violencia. En este caso es la violencia digital, que no está tipificada como un delito, sino solamente como una contravención. Hace poco la diputada Mónica Macha presentó un proyecto, elaboró, para que se tipifique y se incorpore en la ley 26.485, la de la protección integral para las mujeres, porque esto quiero decir, cuando se hizo la ley, había determinados tipos de violencia que todavía no se pensaron como tales. Entonces, seguramente van insurgiendo muchas más que habrá que ir agregando. En este caso es violencia digital y la violencia vicaria, tema que ya tratamos y vamos a volver a tratar. Pero para hablar de este tema está Hernán Navarro, que le hicimos una nota, es el presidente Grummin Argentina. Lo escuchamos. Tiene varios nombres, la porno revancha, la porno venganza, términos verdaderamente subjetivos que nada tienen que ver con la génesis de un vacío legal que refiere a la difusión de imágenes o videos íntimos sexuales, no consentidos. Y esto es algo que lamentablemente está creciendo a nivel global. En la Argentina, meramente es una contravención en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y que genera un daño muy, pero muy profundo. Hablamos de una violación a la intimidad que debemos, desde el punto de vista, legislativo, debatir de manera urgente porque vemos el padecimiento no solamente en las mujeres, por lo general las víctimas de esta acción, de este accionar de los autores son mujeres, sino también en lo que refiere a, y esto está atado a prácticas como el sexting, que tienen que ver con el intercambio de contenido sexual y que luego esas imágenes se difunden, por supuesto, sin el consentimiento de la víctima que lo padece. Son temas muy, pero muy graves. Bueno, decíamos cuántos tipos de violencias de estos tipos hay, valga la redundancia. Por un lado, uno en general identifica a la violencia a través de las redes cuando hay un insulto explícito. Pero también pasa cuando hay una descalificación, también pasa cuando hay una extorsión de voy a difundir estas imágenes que tengo tuyas, íntimas. A ver, vamos a empezar por lo más grave y en este momento hay en Netflix una serie que recomendamos que se llama Intimidad, que habla justamente de esto, de cómo se difunden imágenes de mujeres que están teniendo relaciones sexuales o que hay alguna situación erótica o lo que fuera, digo, se difunden imágenes de ellas para molestarlas, digamos, para lastimarlas de la manera que sea, con esa intencionalidad. A ver, ¿qué pasa? Generalmente la víctima vuelve a ser revictimizada porque es tanto el acoso que sufre, es tan terrible la situación, es tan avergonzante verse en ese lugar que en realidad, bueno, acá ha habido un caso de una policía que se terminó suicidando porque su novio subió fotos, al exnovio no le pasó absolutamente nada, esto es lo terrible. No estamos conscientes de que esto es una violencia, de que tiene que convertirse en un delito, porque también muchas veces, digamos la verdad, cuando en los grupos de WhatsApp a los varones les llegan fotos de mujeres, la difunden sin pensar siquiera si esa persona dio su consentimiento para que se difundiera. Pareciera ser que el solo hecho de que vos te saques una foto en una situación erótica, en la intimidad, eso habilita ya para que se consuma tu cuerpo, tu foto, demás, por todo el mundo. Sí, también pasa a aquellas mujeres que dan su consentimiento, supongamos que yo quiero difundir mis imágenes íntimas, ahora, que eso no vuelva en una agresión, que en todo caso aquel que las consume, las consuma para entretenerse, digamos entre comillas, y no para violentarme, porque eso también ocurre en mujeres que profesionalmente difunden imágenes sensuales y que por eso no merecen el destrato, la descalificación o el insulto del que está mirando. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Se cree que el cuerpo de la mujer es un bien público disponible para todo el mundo y no es así, esto es una cosa que habrá que ir revirtiendo, pero hablando de los tipos de violencia, que vos decías, bueno, hay muchas. Una es el jaming también, ¿no? Que podemos corrernos de la cuestión sexual, pero es cuando se suben imágenes de niños, entre niños mismos, para avergonzarse entre ellos del cuerpo, ¿no? Decir, bueno, porque estás un poquito excedida de peso, entre comillas, y esta cuestión que tenemos, a ver, los niños no saben si un cuerpo es gordo, alto, flaco y demás, son todas las cosas que nosotros los adultos les vamos metiendo en la cabeza. Entonces empiezan a ver a alguien que no responde a la cuestión hegemónica y lo hostigan a través de las redes con fotos de esta persona. Bueno, son situaciones muy, muy terribles porque no sabemos el daño que le causamos a ese niño, a esa niña, a esa niña con esas imágenes. Cuando los chicos se ven, empiezan a sentir una situación de mucho temor, no quieren ir al colegio, bueno, todo lo que puede desembocar, ¿no? Hay también situaciones de grooming, que es cuando el adulto quiere relacionarse con una niña, con un niño para obtener alguna... También a través de las redes sociales. También a través de las redes sociales, sí. Son todas situaciones, como decía, con las redes sociales descubrimos que hay tipos de violencia que no entendíamos antes, que no le poníamos nombre. Por ejemplo, ponerle nombre a la violencia digital es muy importante, primero porque te quita la angustia, segundo porque sentís que vos no sos responsable, porque además cuando un hombre sale desnudo, a nadie la vergüenza. Es más, es casi como... Eso puede ser gracioso. Es gracioso. En cambio, cuando pasa con una mujer, no, todavía no es así. Además, si no da su consentimiento, no está bien, no está bueno ir difundiendo imágenes entre los hombres de mujeres que no dieron su consentimiento. Gracias, Ley. A vos.